¿Sonarán bien? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y hemos probado los auriculares de Sony, los WF-C700N, que más que tienen un nombre técnico, son bastante ligeritos, y está dirigido por la gran gama de colores a un usuario netamente joven. ¿Qué tal suenan? Es lo que me pregunto siempre. Luego de unas semanas de uso, ya tenemos la review completa de los Sony WF-C700N. Sobre el diseño, los audífonos Sony vienen con un estuche muy similar a una píldora gigante, por lo que no interrumpirá nada si la llevas en la cartera, en el bolsillo o en cualquier lado donde te parezca cómodo. Esta cuenta con una luz LED que te indica el estado de la batería, la sincronización y cuando los retiras del empaque. Asimismo, la pastilla cuenta en su zona trasera, con un botón que permite la desincronización o formateo rápido de los audífonos, además de un puerto USB tipo C para la carga de los mismos. Lo que sí debes de saber es que el material del estuche está hecho completamente de plástico. Un plástico pulido con la finalidad de que no se impregnen las huellas dactilares, tanto en su exterior como en su interior. Los audífonos son bastante chiquitos y tienen una ergonomía que se ajusta rápidamente a la oreja. No molestan ni nada por el estilo, incluso puedes mover la cabeza de arriba a abajo o de lado a lado y no se caerán de los oídos. Yo lo usé sobre todo para hacer deporte y la verdad es que han resistido bastante bien e incluso tienen una certificación contra el sudor. Si bien viene con chuponcitos extras en la caja, puedes cambiárselo en caso el orificio de tu oído sea bastante grande. Por otro lado, también tenemos más plástico en sus materiales y en ese color verde podemos apreciar no solo sus componentes como unas rejillas que ayudan que el viento ingrese en tus auriculares y así puedas conversar tranquilamente cuando te encuentras en la calle o escuchar tu música en espacios ruidosos. Asimismo cuenta con una serie de botones físicos, los cuales puedes apretar y a su vez pueden configurarse o cambiarse gracias a la aplicación de Sony. El estuche con los audífonos pesan en total alrededor de los 40 gramos, por lo que el estuche tiende a rondar entre los 30 gramos mientras que cada auricular en los 5 gramos cada uno. Lo bueno es que la batería del case no lo hace pesado como otros que ofrecen más carga. Sobre la configuración y performance. Para poder parear los Sony WF-C700N, debe descargar la aplicación de Sony Headphones, misma que se encuentra en los terminales Android y iPhone. Además, esa te permite mejorar la experiencia de los sonidos eligiendo un audio mucho más grave y o más agudo, dependiendo de tu gusto. También tienes la opción para activar el sonido del envolvimiento en 360 grados, pero no todas las aplicaciones soportan el sonido espacial, por lo que es poco aprovechable. Pero lo que me ha gustado es que puedes elegir hasta 3 tipos de niveles de cancelación de ruido. En torno a este, es decir la cancelación de ruido, los Sony WF-C700N hacen buen trabajo, uno decente. Si bien en ciertos aspectos tiende a cortarse, sobre todo cuando realizas las llamadas normales y el sonido adaptativo no progresa, ahí se produce el ingreso del aire y el ruido tiende a dar una mala experiencia, a diferencia de cuando te comunicas a través de aplicaciones como Whatsapp o FaceTime, pues la calidad de audio es buena. En relación a la música, la verdad es que da una buena sensación de sonido, si bien no termina de cortar el 100% de tu entorno, por lo menos la cancelación de ruido está entre el 80% y el 90%. Por otro lado, tienes la opción de regular el sonido mediante la opción adaptativa o manual. Pero en lo que respecta a los bajos y los graves, los auriculares están bien optimizados, incluso puedes configurar hasta 5 tipos de preferencias de sonido, pero también existe uno manual para que puedas lograr ese audio que tanto deseas. Sobre los botones, al presionar una vez al lado izquierdo, escucharás que se desactiva y se activa la cancelación de ruido rápidamente, mientras que si pulsas más de 3 segundos, el asistente de voz estará allí para ayudarte. Con relación al auricular derecho, puedes pulsar una vez para poner pausa la canción, dos veces para pasar de canción y tres veces para regresar a la canción anterior. Pero puedes modificar estas opciones desde la app de Sony Headphones. Sobre la batería, los Sony WF-C700N tienen una autonomía de 10 horas sin cancelación de ruido, eso solo en los auriculares, mientras que con cancelación de ruido activa puede llegar entre las 7 a 8 horas dependiendo de tu rutina y que tanto tiempo lo colocas en su case. El estuche de por sí solo le brinda a los auriculares una sola carga, pero eso dependerá de cuántas veces los manipulas al día, pero resistirá por lo menos entre 3 a 4 días en caso se escuches unas 2 horas en tu viaje de día al día. Además, en el tema de la carga del case, dependerá mucho del conector que uses, si usas el cable que trae en la caja y lo conectas a la computadora, puede que tengas el 100% de la batería en 3 horas aproximadamente, mientras que el 50% en 1 hora con 40 minutos. En conclusión, los Sony WF-C700N son unos audífonos bastante elegantes y sobre todo ligeros destinados para un público adolescente. Asimismo, su cancelación de ruido está bien lograda para unos auriculares del sector de gama media, por lo que evitará sentir el sonido del entorno en ciertos aspectos. Puedes manipularlo usando la aplicación de Sony Headphones, la cual está bien lograda y te brinda una serie de componentes para obtener el audio a tu gusto. Los Sony WF-C700N se venden en Perú a 369 soles desde la página de Sony, y lo mejor de todo es que no se corte el audio cuando estás con el celular en otro lado de tu cuerpo. Eso sí, de todas formas se va a ir cortando si es que te alejas de tu dispositivo móvil. Si te gustó esta review de los Sony WF-C700N, los auriculares más baratos de la compañía Sony, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.